Esta fue la razón por la que Lisbeth Rodríguez terminó su relación con Tabo Betancourt. Después de todo, la chica Badabum también tiene su corazoncito. Y es que esta hermosa youtuber ha confesado el día de ayer la ruptura de su relación, la cual sin duda miles de fans de esta pareja nos impresionó. La manera en la que ella confesó que había terminado fue mediante un video en esta plataforma en la que expresa el término de su relación por más de 15 minutos. Durante este tiempo dio a conocer rápidamente las cosas buenas que pasó dentro de esta relación, pero ya en distintas ocasiones habían pensado terminar. La razón por la que decidimos terminar realmente no es tan complicada, y aunque le dimos muchísimas vueltas, porque intentamos a toda costa permanecer con esto tan hermoso que compartimos, y que era especial y era nuestro. De repente nuestra relación se volvió más de ustedes que nuestra, confesó la chica Badabum. Sin embargo, cada vez que intentaban alejarse en las redes sociales veían la forma en que las personas amaban su relación y decidían seguir. Añadió que Tavo y ella en muchas ocasiones no coincidían en eventos personales, debido a que sus tiempos en el trabajo eran distintos. Hasta el momento, su video cuenta con más de 7 millones de vistas y sin duda sus fans han quedado impresionados con dicha información. Porque aunque nosotros tenemos nuestras dudas, ya que Lisbeth Rodríguez es experta en revisar teléfonos, ¿no será más bien que encontró algo en el teléfono de Tavo? ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.